Absolvieron a los seis delegados de perfil que habían sido llevados a juicio en los últimos días. Se los acusaba de impedir el ejercicio de la libertad de prensa. Esto tenía que ver efectivamente con una manifestación, una protesta que llevaron adelante en el año 2013 pidiendo la reincorporación de otros trabajadores que habían sido despedidos. Finalmente fueron absueltos. Seguimos con más temas en esta síntesis de noticias. Investigan cuentas de Kirchner. El juez Rafecas pidió el detalle de los movimientos al Banco Santa Cruz para saber si ahí se originaron los fondos para la compra del Hotel Waldorf. Acuerdos con Finlandia. Expertos del país nórdico, que está entre los mejores en las pruebas PISA, asesorarán a la Argentina en el diseño educativo y la formación docente. Suspenden al juez Arias. El jury de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad la suspensión del magistrado platense. Secuestran cocaína en Salta. 265 kilos de la droga eran transportados en una camioneta que fue interceptada en la ruta 34 a la altura de Colonia Santa Rosa. Hay un detenido. Arrestan a funcionario de PDVSA. Francisco Jiménez, presidente Barry Ben, filial de la petrolera estatal venezolana, se suma a otros ejecutivos de la empresa acusados de corrupción. Rusia rechaza informe de la ONU. Calificó de superficial y poco profesional el documento en el que se acusa al gobierno sirio del ataque químico de Yang Shee-Hung.